Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Oh, 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 oh Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Chau en ti Ja, oh, 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 oh Mi placer Mi placer es estar a tus pies Mi deleite es contemplarte a ti Señor Me amaste primero Me envolviste en tus brazos de amor Jesús, mi amado Me enamoro más Más de ti De tu presencia Me enamoro más De tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más Más y más de ti Mi corazón Hoy volvió a latir Aliento de vida Soplaste al morir por mí Tu perfecto amor Echó fuera todo mi temor Jesús, mi amado Me enamoro más Me enamoro más Más de ti De tu presencia Me enamoro más De tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más Más y más Más y más De ti Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Me enamoro más Más de ti De tu presencia Me enamoro más De tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más Me enamoro más Más y más De ti Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Rey de mi corazón Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor Todo cambió Du amor Tu apontas Es te dejado Tu apontas Tu apontas Tu apontas Tu apontas Tu apontas Tu apontas Segunda Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños La fuerza de sus sueños Todos sus anhelos para cruzar en los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá En momentos así que puedo sentir tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré En momentos así deseo fluir en alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más 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 Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Canté a ti Mis labios se alegrarán, rindiendo todo mi ser Con todo mi corazón cantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré Me rindas sino Como una ofrenda a mi alabanza daré Me rindas sino Como una ofrenda Solo para ti Mi Dios Solo, solo, solo para ti Nadie amas, me doy Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Yo nací para adorarte. Yo vivo para adorarte. Para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Como silo fuerte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. ¡Gracias! 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 Con alabanza Y diré Grandes cosas Ha hecho el Señor Arden nuestros corazones Por levantar El nombre de Cristo Rendiremos Nuestras vidas En adoración Levante sus manos Padre te adoramos Cristo te exaltamos Tú eres digno De gloria y majestad Arden nuestros corazones Por levantar El nombre de Cristo Rendiremos Nuestras vidas En adoración Todos juntos Padre te adoramos Cristo te exaltamos Tú eres digno De gloria y majestad Padre te adoramos Padre te adoramos Cristo te exaltamos Tú eres digno De gloria y majestad Diga conmigo Diga conmigo Solo hay uno Solo hay uno Que es digno Que es digno Jesucristo Digno de gloria Digno de gloria Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Que es digno Que es digno Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria Tú eres digno de gloria y mar, arriba. Padre, que adoramos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Gracias. Gracias. Siempre tú y solo tú. Tú me das la fuerza para en ti vencer. Me inspiras cuando creo no haber fe. Siempre tú, tu sangre, tú. Tu mano me guarda, tu aliento me atrapa porque siempre estás ahí. Solo resta caminar, ya no hay miedo ni ansiedad, un nuevo motivo. Jesús ahora vive en mí, en mí. Siempre tú y solo tú. Tú y solo me das la fuerza para en ti vencer. Me inspiras cuando creo no haber fe. Siempre tú. Siempre tu sangre. Tú y solo tu mano me guarda, tu aliento me atrapa porque siempre estás ahí. Nada de lo que hay en mí es parecido a lo que antes fui. Tengo victoria en ti, tú me haces vivir con tu aliento en mí Solo tú, siempre, 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 siempre tú Me das la fuerza para ti vencer, me inspiras cuando creo no haber fe Oh Jesús, tu sangre, tu mano me guarda tu aliento Me trapo porque siempre estás ahí Me das la fuerza para ti vencer Me inspiras cuando creo no haber fe Siempre, siempre tú Tu mano me guarda tu aliento Me trapo porque siempre estás ahí Me trapo porque siempre estás ahí Todo el tiempo Texe Tece